Es el timing Gracias papá Ahí te voy a decir Gracias papá Ya acabo de meter gol hombre ¿Cuánto ha metido? ¿Uno o dos? Martón, regale ¡Mucho! ¡A ver que le pide a Martón! ¡Ref! ¡Ref 3! ¡Abajo Martón! ¡No te voy a ir! ¡Ref! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cristina! ¡Gracias! ¡Gracias, marginales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Galileo! ¡M Rio, pola sitcom! ¡Gracias! ¡Generalmente! ¡Gracias, guardia! ¡ jeżeli thấy a big deal, right byse, tell them that you are here! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los los metas de los teléfonos! ¡Los los metas! ¡Los los metas! ¡Los los metas! ¡Los los metas! ¡Los v zum! ¡Los los llevando para dentro ellos mismos! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Live! 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 ¡Dentro Santi! ¡Santi! ¿Dónde estaba? ¡Santi! ¡Rápido! ¡Lián! ¡Ahora vas! ¡Un poquito más! ¡Lián! ¡Un poquito más! ¡Santi! ¡Ramón! ¡Demón! ¡Pushear! ¡Pushear! ¡Ramón! ¡Santi! ¡Live! ¡Ramón! ¡Live! ¡S问题μple! ¡Girlal! ¡Pues, pues, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.